La comedia loca por el trabajo, protagonizada por Bárbara de Regil, se estrenará el 16 de noviembre próximo en salas de cine mexicanos. El filme cuenta la historia de Alicia, una exitosa ejecutiva adicta al trabajo, que antepone las necesidades de su empresa a las de su familia, pero un día, a causa de una absurda confusión, pierde todo lo que tiene. En medio de esta situación se hace amiga de su alocada vecina, quien resulta ser propietaria de una sex shop, donde encontrará en ese fascinante lugar muy buena vibra y un nuevo rumbo para su vida profesional. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.